Vamos entonces, compañeros, compañeras, compañeres, a cerrar este día de conferencia con un diálogo magistral entre dos queridos compañeros, compañeras, que hoy nos hacen tremendo honor de estar aquí acompañándonos. Tenemos desafíos de la democracia en América Latina y el Caribe encrucijadas y amenazas. ¿Qué significa hablar de la democracia en América Latina, en el Caribe, en un tiempo, en un momento histórico como este, donde las desigualdades son las más grandes, las más atroces, las peores de las que tengamos memoria? ¿Hasta cuándo vamos a hablar, hasta cuándo vamos a repetir que vivimos en la región más desigual del planeta? ¿Hasta dónde podemos hablar de democracia cuando la discriminación, el racismo, los feminicidios, la homofobia, el hambre, la destrucción del ambiente y tantas otras formas de la injusticia forman parte de la vida cotidiana de nuestros pueblos? Y les queremos decir que no vinimos aquí a documentar el pesimismo. Son tiempos de lucha, son tiempos de amor, son tiempos de esperanza también. Son tiempos donde Boric vence a Katz, donde Petro vencerá a Hernández y donde Lula volverá para sacar a Brasil de los corantimos donde lo llevó Bolsonaro. De las miles de formas que la derecha tiene de intentar debilitarnos, una de las preferidas es hacernos creer que siempre estamos comenzando de cero. Compañeras, compañeros, no podemos ceder a eso, no podemos, como dice BOA, desperdiciar la experiencia. ¿Y saben por qué no podemos? ¿Por la memoria de la lucha de Berta Cáceres, por la memoria de la lucha de Mariel Franco, por los miles de compañeros, líderes y lideresas sociales asesinados en Colombia, por los 43 de Ayotzinapa y por los 30.000 desaparecidos, nosotros no podemos. Nuestras luchas se alimentan tanto del sueño de las futuras generaciones liberadas como de las pesadillas de los ancestros oprimidos. Tenemos que volver a la historia, tenemos que aprender de la historia, pero sin dejar de luchar por un futuro más justo, más igualitario. Y para eso necesitamos que las ciencias sociales continúen transformándose, que las ciencias sociales se comprometan con la historia, con las luchas, con las experiencias de nuestros pueblos. Necesitamos que las ciencias sociales nos ayuden, y las ciencias sociales y las humanidades nos ayuden a reflexionar sobre los grandes problemas nacionales, regionales, locales, pero que también nos ayuden a pensar cuáles son los caminos para construir esas sociedades más justas que anhelamos. Necesitamos nutrirnos de ideas, de conversaciones, de diálogos, de encuentros como este que estamos celebrando hoy aquí, para poder hacer más transitable esta travesía. Y hoy me toca el inmenso honor de poder compartir un diálogo con dos queridos compañeros, compañeras de lucha, de camino, de travesía. Los queridos Manuela Dávila y Boaventura de Sousa Santos. Les pido un fuertísimo aplauso para ellos. Hay muchas formas de empezar este diálogo, pero a mí permítanme apelar a los libros. Hemos, junto a Manu, junto a Boa, editado unos cuantos libros. Voy a aprovechar también esta oportunidad única para decirles que libros como estos están totalmente libres para descarga abierta, gratuita, en la librería latinoamericana y caribeña, de Claxo. Descarguen, compartan, discútanlos. Solo no dejen de leerlos. Y Boa editó con nosotros, Izquierdas del Mundo, Únanse, la cruel pedagogía del virus y uno que acaba de salir, poscolonialismo, descolonialidad y epistemologías del sur. Boa es nuestro gran maestro y a él quiero darle la palabra para que abra este diálogo. Muchas gracias. Para Bolsonaro, entre Gustavo y Francia. Buenas tardes a todas y a todos y a todos. Y todos saben, los que me han leído, estoy seguro que muchos están acá. Yo soy un adepto de las epistemologías del sur, que es básicamente la idea de validar los conocimientos nacidos en las luchas en contra del sufrimiento injusto producido por el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado. Y en las epistemologías del sur promuevan la ecología de saberes, el conocimiento directo de las luchas, los que están en las luchas. ¿Qué mejor que ellos de hablar? Por eso, es un ejercicio concreto de ecologías de saberes aquí en este lugar. Yo voy a llamar a podio, dos activistas de las luchas y los barrios contra la opresión, Nacho Levy y La Negra. Yo voy a compartir mi tiempo con ellos. Siete minutos para ellos y siete para mí. Gracias Boa, gracias Manuela por este tiempo, porque llegamos de los barrios de Latinoamérica resistiendo. Llegamos hasta acá. Llegamos porque necesitamos, necesitamos urgente ser protagonistas, ser protagonistas reales en las luchas. Llegamos hasta acá con la necesidad de hablar de la pobreza y no solamente siempre en tercera persona. Necesitamos, necesitamos en estos momentos difíciles de la región, más que nunca necesitamos encontrarnos, necesitamos que nos presten sus oídos, que nos presten sus cabezas, necesitamos urgente encontrarnos en la lucha. Por eso, llegamos hasta acá también porque necesitamos que pongan el cuerpo, el cuerpo para aguantar lo que viene. Gracias. Bueno, gracias Maestro. Y gracias también por estar ahí, prestando el oído, porque hay muchas compañeras, compañeros con las que nos encontramos y los que nos encontramos en los territorios, en la misma dinámica, en la misma resistencia de hace mucho tiempo. Nosotros somos un movimiento más de los muchos que hay acá, una enredadera de asambleas de base que nació allá por el 2004 y se fue extendiendo en la unidad de lo que llamamos la Patria Grande, pero también la Patria Baja, que es la mancomunión de los pueblos por debajo de la línea de la pobreza, resistiendo con su propia agenda, intentándola imponer en terrenos que a veces son hostiles. Y desde ese lugar, Claxo se transformó en un aliado en muchas instancias. Es la cuarta vez que tenemos la posibilidad de participar en una de estas conferencias y las veces anteriores, en general, nos encontraron refunfuñando un poco, pero también pudiendo ostentar el nivel de organización comunitaria, la lógica asamblearia, la construcción colectiva, la dinámica de la cultura, el deporte, el arte, como herramientas para el desarrollo y un montón de otras categorías a las que los progresistas de cualquier extracción partidaria, en general, nos gusta hablar. Esta vez, este tiempo que nos cede BOA y este panel generosamente, es para compartirles una preocupación del escenario que estamos viviendo, intensificado vertiginosamente en este tiempo de pandemia, a un nivel que creo que ni el más pesimista de nosotros proyectaba, y es la prepotencia del narcotráfico en nuestros barrios populares. Una prepotencia que se traduce en un modelo de vida, que se traduce en un problema profundo. Hemos perdido barrios enteros, asambleas enteras, comunidades enteras donde el problema dejó de ser no saber o no poder enfrentar al narcotráfico para transformarse en el problema de no querer enfrentar al narcotráfico porque pareciera ser una alternativa de vida mejor que la única otra que hay. Si la clase media se arruinó psicológica y materialmente en los tiempos de pandemia, imagínense las miles de familias que ya comían en un comedor y de golpe se vieron arrasadas por una lógica ultrapoderosa que impone un modelo económico y que tomó barrios con la totalidad de sus familias integradas, incluso en caso de familias que no venden. Pero son contratadas por la legitimidad que tienen por no vender a una escala económica que supera la imaginación de quienes no habitan la problemática. Un salario social en Argentina, de los programas que generan tanto debate, si vale la pena o no vale la pena, son más o menos 12.000 pesos por mes. Tenemos vecinas y vecinos que llegan a percibir 30.000 pesos por día aún sin vender, simplemente para cuidarle la espalda a un pasillo que factura 300.000 pesos por día y que entonces puede perfectamente destinar 2 millones de pesos por mes para el bolsillo de cualquier comisario, es difícil encontrar un comisario que no quiera 2 millones de pesos por mes por no caminar un pasillo que igual no iba a caminar. Pero el problema profundo es que se nos agota el repertorio progresista. Venimos enfrentando a las fuerzas de seguridad y a la violencia institucional como resaca de las dictaduras de aquel plan Cóndor en toda la región, desde todos los movimientos populares. Pero la policía no es el único problema que nos está azotando, el narcotráfico se volvió un monstruo mucho más grande que arrasa todas las demás iniciativas comunitarias que veníamos intentando proponer. Y pensar hoy el desarrollo social de nuestros barrios eludiendo, omitiendo el poder del narcotráfico es como pensar el desarrollo urbanístico en Ucrania como si nos estuvieran cayendo bombas. El gran problema que se nos presenta es que no tenemos experiencias vencedoras en la América Latina, casi inconscientemente y nosotros no venimos de una perspectiva académica. Pero nuestra cabeza divide los países de la región entre aquellos que fueron tomados por el narcotráfico, que perdieron la batalla y aquellos donde todavía no llegó. Créanos que de los barrios populares de Argentina debemos venir un tsunami que es muy difícil de parar y entonces esta vez simplemente venimos a pedir ayuda. No tenemos una receta mágica. Creemos que no la hay. Pero recién decía Álvaro es un tiempo suspendido. Hay que planear con creatividad el futuro. Necesitamos poder hablar de esto que ingrese el narcotráfico en la agenda del progresismo internacional en la cabeza de los intelectuales que nos hicieron mejores. Necesitamos simplemente eso, pedirle a las compañeras, a los compañeros y las instituciones que están acá que nos ayuden a pensar un horizonte mejor que el capitalismo colapsado y que el narcotráfico. Gracias a las compañeras y los compañeros del grupo de investigación de las economías populares que ayer nos pusieron el cuerpo, la cabeza y el corazón. Gracias Manuela por ser una luz de esperanza en ese escenario. Y gracias Maestro por todo, por siempre. Honor y gratitud. Y gratitud a ustedes también porque el solo hecho de que nos presten el oído ya nos hace bien. Hasta la victoria esta vez también. La ecología de saberes funciona. Como ustedes ven. ¿Qué debo añadir? Yo debo añadir lo que me cabe naturalmente acá de hablar después de mis compañeros, de hablar después de un querido amigo, Álvaro García Liñera, de decirles dos, tres cosas que me parece que debemos tener presente para mantener la esperanza. Yo digo y tengo dicho que el gran problema de nuestro tiempo es que el miedo y la esperanza están muy mal distribuidos en el mundo porque las grandes mayorías tienen mucho miedo y muy poca esperanza. En cuanto a los superricos tienen mucha esperanza y solamente el miedo de perder sus privilegios. Nuestra misión de cientistas sociales críticos es de dar más esperanza a los que tienen más miedo y más miedo a los que tienen solamente la esperanza. ¿Cómo vamos a hacer esto? Palabras ausentes en este Congreso, casi. Imperialismo norteamericano. Hay que hablar. Hay un elefante en nuestra habitación. Estamos en un periodo de gran incremento de imperialismos, de luchas, de poder rivales y naturalmente estamos terminando un periodo de globalización para un enfrentamiento entre los Estados Unidos y China. Ese es un gran contexto internacional para toda la América Latina en el próximo futuro. ¿Por qué? Porque la guerra de Rusia con Ucrania no es entre Rusia y Ucrania, ya lo sabemos. Es entre la OTAN y los Estados Unidos y la Rusia. Y tampoco es una guerra entre los Estados Unidos y una rusa. Es una guerra entre los Estados Unidos y China. Y lo que estamos viviendo hoy en Ucrania, dentro de cinco o seis años, vamos a vivir en Taiwán. O sea, la idea fundamental es impedir que China se expanda por la subfrontera norte, que es la Rusia, y que se expanda a Europa. Y entonces hay dos nuevas zonas de influencia muy, muy mantenidas sobre control. Europa, por parte de los Estados Unidos, porque no tiene recursos naturales. Lo primero es neutralizar la economía alemana, pero después neutralizar a Europa, a depender totalmente del petróleo y estar totalmente en la zona de influencia. Segunda América Latina, que tiene reservas, por supuesto, tiene litio, como García Liñera acaba de decir. Pero mira como Elon Musk, el hombre de los carros eléctricos, está en Brasil para negociar la Amazonía. Obviamente, no van a abrir manos de los recursos naturales y ustedes tienen que defender los recursos en las calles. y así va a ser en esta década. La segunda cosa que yo debo añadir, lo debo decir que estoy de acuerdo con Álvaro García Liñera, pero quiero añadir otras cosas. No hay que hablar de progreso, hay que hablar de buen vivir. Los indígenas no están acá. Nosotros tenemos que cambiar totalmente el concepto de la naturaleza. La naturaleza no nos pertenece, nosotros pertenecemos a la naturaleza. y esa es la clave para transformar el mundo y la izquierda. La izquierda tiene que reinventarse a partir de ese principio. En tercer lugar, yo pienso que nosotros, las izquierdas, en general, han siempre mantenido que se habla de una dominación que es el capitalismo y no se habla que no hay capitalismo sin colonialismo y sin etropatriarcado. Entonces, todas las luchas son importantes en contra del capitalismo, en contra del colonialismo, racismo, en contra el etropatriarcado y el sexismo. Y por eso, la tragedia de nuestro tiempo, como les he dicho muchas veces, es que la dominación funciona articuladamente y la resistencia fragmentadamente. No podemos tolerar movimientos anticapitalistas que sean racistas y sexistas. No podemos tolerar movimientos feministas que sean racistas o procapitalistas. No podemos tolerar movimientos antirraciales que sean sexistas o procapitalistas. la tercera nota es que yo soy un cientista social y por supuesto la ciencia es un conocimiento válido, pero no es el único conocimiento válido. Y realmente la primera generación del progresismo, yo estoy seguro y les digo y he dicho, las muchas críticas fueron exageradas a la primera generación. y los vemos porque realmente la extrema derecha ahora está enfurecida, está autoritaria porque ha visto que para salir en 70 millones de la pobreza, como Liñera lo ha dicho, han cambiado algunas cosas en el continente y tienen miedo, no quieren volver, por eso están enfurecidas, están locas con el discurso de odio. pero ¿por qué hacemos esto? Porque seguimos con la idea que los pueblos, los barrios, como acaban de ver con H y la negra, tienen sus conocimientos y esos conocimientos tienen que entrar en las oficinas de la universidad, tenemos que descolonizar la universidad. Nosotros seguimos en la universidad enseñando los conocimientos de los vencedores de la historia, nunca la de los vencidos de la historia, tenemos que terminar con esto, no es nada en contra de la ciencia, es considerar que la ciencia es un conocimiento válido, totalmente válido, yo soy un cientista social, pero no es el único, y por eso porque las cosas más importantes de mi vida, no las puedo resolver científicamente, cuál es el sentido de mi vida, lo que es mi felicidad, lo que es el amor, no son preguntas científicas, pero son importantes, por supuesto, no? entonces queridos, hay que llevar en serio las epistemologías del sur, hay que llevar en serio la vida académica y los movimientos y los partidos, los partidos tienen que cambiar porque su forma actual está condenada históricamente, porque ellos no saben que realmente la democracia está en nuestros corazones y no se puede limitar a ser expresa de cuatro en cuatro años, tiene que ser una democracia deliberativa, los partidos tienen que ser partidos movimientos, tienen que estar atentos a los ciudadanos, las comunidades les dicen y les cogen sus candidatos, sus políticas, no debemos seguir con las oligarquías partidarias de izquierdas porque no vamos muy lejos con eso, hay que respetar los líderes, pero los líderes que debemos respetar son los líderes que respetan los populares, los movimientos populares. La cuarta idea rápida, el papel del Estado, claro, el papel del Estado es muy importante, pero el papel del Estado no puede impedir que realmente nosotros consigamos obtener espacios de autonomía, de libertad y acción porque el gran problema es que el Estado normalmente restringe la libertad a la libertad autorizada, pero hay libertades no autorizadas, los zapatistas nos han enseñado eso y nosotros tenemos que seguir por ahí también. Hay que complementar, no es Estado y anti-Estado, es el Estado y otras comunidades populares autónomas para combatir lo que Nacho decía, el Estado profundo, el narco-Estado, el Estado paralelo, el Estado privatizado por las élites, por las milicias, por los paramilitares. Y finalmente, mi idea, más polémica para los de con ustedes, nosotros tenemos que resolver el problema de la espiritualidad porque no podemos tolerar, la gente necesita, tiene necesidad de una afirmación de infinito, porque el ser humano es el único que siendo finito, piensa en el infinito. Y eso es la espiritualidad que los pueblos indígenas nos han encontrado e identificado tan bien en el enseñado que es un nevado, un río, un territorio, un paisaje, puede ser sagrado. Nosotros no sabemos entrar con eso y nos refugiamos por veces en una religión que es políticamente alienante. El uso político de la religión en el continente es el peor momento en este momento y hay que combatirlo. Y para eso, nuestros líderes políticos de izquierda, nuestros movimientos populares, todos nosotros tenemos que salir de nuestras zonas de conforto, ir y vivir para las chabolas, para las pavelas, para donde está la gente, porque ahí es que los pastores aprenden el lenguaje de la gente popular y nosotros perdemos eso. Vamos adelante, por supuesto, con esperanza, sí, la esperanza trágica, como digo siempre, esperando, pero siempre, con mucha esperanza, pero siempre con conciencia de dificultades. Los fascistas no pasarán. Gracias a todos y a todas. hola, qué responsabilidad tengo yo, ¿no? hablar después de Boaventura, después de Álvaro, de las personas que son mis referentes, o sea, gracias, los brasileños, hablamos mucho para que me quede un poco más tranquila, gracias. le voy a empezar agradeciendo a Claxo por la invitación y decir que para mí es un tremendo honor compartir ese espacio con ustedes que vienen de todas las regiones de nuestro continente. Es una alegría tremenda para una mujer que vive en Brasil mirar a jóvenes sacando fotos con maestros como Boaventura. Hace un rato me quedé emocionada porque estaba caminando y había muchos jóvenes con él y después salió Álvaro y los jóvenes se habían abrazado con él. O sea, para quien vive en un país que tenemos el único presidente sin vacuna en el mundo, tener la reafirmación de que la ciencia y que el pensamiento crítico en las ciencias sociales pueden ayudarnos a cambiar la realidad es algo muy importante. Entonces, para mí es un honor y una alegría estar con ustedes. Yo, la verdad, hace tres años de medio he estado en el último claxo en Buenos Aires y entonces cuando me han invitado para labrar en ese me he ponido a pensar qué podría decirles de distinto, qué ha pasado en estos años y la verdad es que creo que, bueno, hace tres años yo estaba ahí como quien hubiera perdido las elecciones en la condición de vicepresidenta de edad para Bolsonaro y hoy estoy en la condición del pueblo que va a ganar con Lula y las encuestas nos dicen que vamos a ganar en la primera vuelta pero con toda alegría que tengo porque hoy en mi teléfono estaban las encuestas que dicen que sí es posible que con humildad con unidad con mucha con los pies en el piso como decimos nosotros es posible que ganemos en la primera vuelta pero voy a decirles algo y desde que o sea desde la certeza que vamos a ganar y de la conciencia de lo que significa ganarnos las elecciones en Brasil ganarnos las elecciones en Colombia como vamos a ganar con Petro tengo que decirles no del bueno que vivimos o que vamos a vivir pero de las reflexiones que hago acerca de los últimos tres años en medio de una constatación muy triste que es decirles que si no tiviéramos a Lula no íbamos a ganar y entonces creo que tenemos que poner nuestras cabezas a refletir por qué la extrema derecha ha ganado en Brasil por qué la extrema derecha podría ganar porque ahora creo con toda mi esperanza que vamos a ganar si no tiviéramos a él personalmente a él o sea tenemos que pensar acerca de eso y yo voy a empezar contestándoles que creo que tenemos que hacer muchas preguntas yo a Nicolás había dicho y la gente me ha preguntado qué hablamos nosotros después de esta mesa y yo le dije yo voy solo a preguntar no tengo ninguna cosa a contestar a la gente pero tengo preguntas y aprendí que las preguntas son lo que nos hacen a caminar para contestarlas el primero es que tengo que decir que sí estamos en una charla acerca de la democracia miren yo vengo de Brasil ahí hemos tenido un golpe parlamentario en lo fair y hemos tenido la máquina de fake news o sea todas las maneras que ellos intentan en el continente ahí en Brasil hemos tenido juntos pero estamos en una charla acerca le voy a repetir de la democracia porque a nosotros nosotros que pensamos los cambios radicales yo al menos pienso en cambios radicales porque sé que los cambios así muy cinzas no van a cambiar la realidad de verdad pero nosotros que pensamos en los cambios radicales tenemos que discutir la democracia miren que paradojo vivimos o sea está en nuestras manos defender una democracia que nosotros sabemos tiene límites muy largos que no llega a la gente que nunca ha llegado a la gente pero miren nosotros percibimos que mismo esta democracia la democracia burguesa se decía los otros un poco más viejos decíamos ahora la juventud no lo usa más pero sí a esta democracia tenemos que defenderla porque sabemos que mismo tan pequeña es importante para vivir o sea no podemos decir que es el mismo vivir en el Brasil del golpe parlamentario del lawfare de las fake news de la violencia en la calle de la violencia que ha eliminado Marielle y que no tenemos la apuración hasta hoy de un país con alguna razoabilidad democrática pero el paradojo está que si nosotros tenemos que defender estructuras e instituciones que están insuficientes a el pueblo a alguien le queda defender las salidas radicales para la transformación social y es que en nuestros países estas salidas no están en nuestras manos sino que están en las manos de la derecha o sea yo tengo un chiste que hago en Brasil soy comunista como puede decir que la extrema derecha es que apunta salidas radicales y no yo pero la verdad es que el pueblo el pueblo que está cansado de instituciones insuficientes mira quien está en contra ellas porque no les sirven y entonces se pone más cerca de la extrema derecha y eso para mí es uno de los paradojos de nosotros que pensamos en salidas o transformaciones más profundas de la sociedad y no es algo pequeño y no es algo sencillo de resolver porque si hace alguna diferencia para organizarnos y si si lo hacemos cuando lo hacemos lo dejamos a ellos con la con el enfrentamiento más radical yo muchas veces escucho de la gente en la calle de la gente de los de la gente común del pueblo mira Manuela pero no eras tú que me decías que yo no podía creer en la Globo que la Globo se quedaba mentindo porque ahora en la pandemia me dices que tengo que creer en lo que dicen ellos acerca de la vacuna o entonces no eras tú que me decías que los juicios estaban en contra Lula por una persecución política porque ahora me vas a decir que los juicios tienen algo razonable porque están en contra Bolsonaro ¿perciben lo complejo que es? bien y ahí está lo que es lo que vamos a defender nosotros en este momento que tenemos que no apegar el poquito de democracia que tenemos en nuestros países tenemos que defender la que vamos a defender de más radical yo creo que lo más radical que hay para nuestros gobiernos y creo que hay números que dicen eso creo que en algunos países más y en otros menos no lo hemos hecho creo que tenemos que ter un enfrentamiento radical a la desigualdad y lo digo porque hablo de la desigualdad porque cuando pensamos en desigualdad tenemos que hablar de la verdad o sea no existe una desigualdad o una izquierda que puede pensar en enfrentar la desigualdad sin poner en América Latina la cuestión racial en el centro de la discusión eso o sea si a alguien le dije que es posible enfrentar la desigualdad en nuestra región sin hablar acerca de cómo viven las personas que no son blancas no está con ganas de enfrentar la desigualdad o sea es una persona que está con chistes de la misma manera no hay cómo pensar en un cualcuno proyecto que tenga en el centro del enfrentamiento a la desigualdad sin trabajar con la cuestión de género porque si es verdad que vivimos un mundo complejo si es verdad que vivimos en un mundo ahora más todavía no tenemos la crisis económica tenemos la transformación del mundo del trabajo tenemos la crisis sanitaria tenemos la cuestión geopolítica que va a producir cambios tremendos en el mundo no podemos olvidar del mundo no estamos como islas en el mundo pero la verdad es que la desigualdad no afecta igualmente a las mujeres y los hombres como nunca ha afectado en nuestro continente a las personas que no son blancas los indígenas y los afrodescendentes y las personas blancas y entonces es imposible que tengamos cualquier proyecto que no tenga estas dos cuestiones en el centro porque si es económica como es económica también tiene recortes o sea yo no vivo en Europa a veces leo por eso la importancia de un pensamiento que sea latinoamericano que sea decolonizado a veces algunas personas de los partidos de izquierda en Europa me dicen pero mira la cuestión de la mujer yo no vivo en Noruega en mi país hoy 33 millones de personas tienen hambre ¿saben cuánto? ¿cuál es el percentual de mujeres? 63 puntos o sea están las mujeres que tienen más hambre que los hombres ¿saben cuántas casas de estas 33 millones de personas que tienen hambre hoy en mi país son casas con personas blancas? 30 el 67 puntos son personas que no son blancas o sea no hay es una fraude política decir que vamos a enfrentar la desigualdad sin poner las personas que están hoy sobre todo las personas que están movilizadas hoy que son las mujeres y que son las personas que están en la lucha anti-racista en el centro de los proyectos de enfrentamiento a desigualdad si tenemos que pensar el desarrollo sostenible tenemos que pensar algo para nuestra región si lo tenemos tenemos que saber que tenemos la Amazonía como un bien común parte brasileña parte de otros países de la región si tenemos que saberlo pero para qué y para quién y creo que ahí está quién es el pueblo latinoamericano o sea para quién vamos a hacerlo tenemos que hacerlo por fin tengo algunas cosas muy importantes saben que la gente de izquierda muchas veces nos dice no, no, las mujeres no, no hablen porque en Brasil se lo dice están dividiendo a los trabajadores ah, qué maravilla no lo sabía que estábamos dividiendo cuando hablábamos de nuestra existencia pero voy a decirle algo a ustedes hace años que escuchaba eso mira, quizá tú hablas de más de género quizá los negros y negras están muy radicalizados no hablan de más de racismo ahora de las condiciones económicas impuestas por racismo porque no somos liberales yo no soy no lo sé ustedes yo no soy así que a mí no me importa solo una cuestión miren qué nos dicen las encuestas de Lula las mismas encuestas que apuntan que vamos a ganar en la primera vuelta ¿saben cómo votan los hombres? los hombres por muchos temas que podemos discutir de la subjetividad de lo que es la masculinidad en una sociedad en crisis ¿no? de lo que es ser hombre y no tener empleo pero los hombres en los hombres tenemos un empate entre Lula y Bolsonaro son las mujeres y son los negros y las negras que van a hacer con que Lula gane y eso significa eso significa para mí muchas cosas en primero voy a verla ahora porque hablo de más no, tengo más dos minutos Nicolás ¿sí? miren así le miro ¿tengo? me va a decir que no ¿qué creen ustedes? no, no miren hay algo importante en eso primero que son las movilizaciones sociales en 2018 cuando hemos logrado poner la mayor cantidad de gente en la calle de la historia recente del país con un movimiento que llamábamos él y no un movimiento en contra de Bolsonaro muy amplio nos decían no no pueden poner las mujeres radicalizadas en la calle por favor tenemos que hablar del trabajo el trabajo no es igual para todos ¿qué trabajo? en mi país más de 50% de las mujeres con niños de hasta 3 años no trabajan no llegan en el trabajo por el trabajo reproductivo por los cuidados por eso que nos dicen que es amor y no es no es acerca de amor es acerca de trabajo o sea o sea nos decían que no teníamos que hablar de estas cosas ¿no? pero estábamos movilizadas como están movilizadas mis compañeras y mis compañeros afrodescendentes en contra la violencia del narcotráfico en contra la violencia del Estado en una guerra contra el narcotráfico que pone solo los pobres y los trabajadores muertos ¿no? no conozco a ningún rico que ha morido en esta guerra solo los trabajadores los trabajadores de las comunidades más periféricas pero vuelvo al movimiento de las mujeres nosotros cuando nos movilizamos avanzamos conciencia social y hoy si tenemos más de 50 puntos en las encuestas de las mujeres a favor de Lula es porque nosotras hemos estado en lucha porque no decimos vamos a callarnos o sea tenemos que hacer ruido tenemos que hacer nos organizamos y estar en la calle porque el pueblo de muchas maneras asimila la conciencia de nuestras luchas yo no creo que toda la gente que está con nosotros es porque hemos estado en la calle pero saben de los cambios miran cambios en la sociedad el segundo que tengo que decirles es que hay una necesidad muy grande que reconozamos la dimensión política de estas movilizaciones de movilizaciones que tienen un sentido de transformación real de nuestra sociedad y creo que en eso hemos tenido algunos errores y creo que en eso tenemos que saber que no podemos dejar la calle para la extrema derecha cuando estamos en los gobiernos yo soy periodista y he hecho ciencias sociales en la universidad o sea no soy física pero yo he aprendido que no existe un espacio vacío o sea el espacio si está vacío se llena y se va a llenar de ellos o sea no podemos ganar los gobiernos y olvidar de la perspectiva de lo por qué lo ganamos o de las dificuldades para ganarlos y eso se hace con lucha en la calle los gobiernos lamentablemente no van a transformar la realidad si nosotros nos hubiéramos organizados en la calle entonces yo creo que ahí hay ahí está algo importante por fin mis compañeras y mis compañeros quiero decirles que voy a terminar con eso es muy complejo decirles que si no tiviéramos a Lula íbamos a perder las elecciones en Brasil porque eso es lo que nos dicen todas las encuestas ellos tienen 30 puntos en las encuestas pase lo que pase tenemos más de 600 mil muertos en mi país el tipo se pone a reír el tipo hace un teatro imitando a la gente se muriendo de COVID lo viran ese es el presidente de mi país se pone imitando a la gente muriendo se pone a reír las amenazas en contra las personas en contra los periodistas o sea hay algo muy muy importante que pasa con la subjetividad de la gente y yo creo que tenemos el primero que estar con la gente para comprenderla y puede parecer algo muy primario o muy principista pero la verdad es que si no estamos no hay como saber lo que pasa ahí no hay como saber que las personas están en las iglesias como están porque ahí hay prosperidad económica mira ah porque están porque buscan Dios y porque toda la gente busca a Dios todo el tiempo esa es nuestra historia de la humanidad busca algo para contestar pero no es solo eso o sea si no estamos ahí no tenemos como producir nada para contestarles y creo que tenemos que poner no lo sé yo no hablo castellano pero ni imagino como se lo dice en portugués se lo dice poner la barba en el agua o sea no lo sé como se dice que es bueno si es el mismo entonces tenemos que atentar a eso y bien vamos a ganar yo sé que vamos a ganar pero que con nuestra con nuestra victoria pensemos porque hemos perdido yo creo que que tenemos que contestar porque no porque hemos dejado porque hablar de la extrema derecha puedo hablar ahora acerca de ellos soy la víctima preferencial de ellos en mi país o sea puedo quedarme con ustedes solo hablar de ellos pero yo creo que tenemos que hablar de nosotras de nosotros de por cuáles razones hemos dejado con que ellos tengan la radicalidad en sus manos si la verdad son la expresión más bien acabada de lo que es el capitalismo de lo que es el sistema como puede una derecha no democrática porque la derecha no es democrática los latinoamericanos sabemos de eso como puede la derecha más caricatural de la derecha y del sistema tener la radicalidad de los cambios en sus manos tenemos que poner en nuestras manos los cambios yo no estoy segura si vamos a hacerlo con los partidos con los movimientos con los partidos de movimientos con los dos no lo sé tengo una certeza solo vamos a hacer vamos a hacer los cambios si bueno si tenemos si tenemos en nuestras manos la radicalidad y nuestros cuerpos en la calle en lucha para reducir o para enfrentar la desigualdad fuera Bolsonaro viva la unidad latinoamericana viva la nueva ola de gobiernos que nos van a llevar más allá tenemos que caminar mucho más caminamos mucho pero hay una necesidad de caminar y de caminar con más gente con más conciencia con más ganas de mirar las mujeres los negros y las negras en el poder político para que los cambios sean para todos viva nuestra lucha gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias Manu muchas gracias Boa pero sobre todo muchísimas gracias a todos a todas lucha 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 Muchísimas gracias compañeros, compañeras, seguimos caminando juntos, seguimos caminando juntas, hasta la victoria siempre, nos vemos. Gracias.